Los pandilleros quisieron intimidar a la comunidad Nueva Esperanza ubicada sobre la 54 avenida Sur y el Boulevard Venezuela. Con pistolas en mano recorrieron los pasajes del lugar donde hay presencia de sus rivales. En este video viralizado en las redes sociales se observa como presume su pertenencia a la pandilla y señalan que ese territorio les pertenece. La policía los capturó en la comunidad Simón Bolívar y se disponía a presentarlos a la prensa en la comunidad Nueva Esperanza, la que ellos pretendían intimidar. En ese instante los pandilleros del lugar abrieron fuego contra la policía. En estas imágenes en exclusiva es espectacular el despliegue de los agentes que iban pasaje por pasaje buscando a los agresores. Para ver si se pueden ubicar más armas y más sujetos de la estructura que nos quisieron agredir. Incluso vemos que están yendo pasaje por pasaje los policías para tratar de ubicar a más pandilleros. Correcto, porque si ustedes pudieron observar ahí que en el momento que estábamos haciendo la presentación el sujeto nos agredió ilegítimamente con el arma larga, entonces pasó a esconderse a uno de los pasajes. En cuestión de minutos decenas de policías y soldados rodearon esta comunidad. Tres pandilleros más fueron capturados. Ellos habrían sido los que coordinaron para atacar a los miembros de la seguridad pública. Entre ellos este criminal quien según las primeras informaciones es el cabecilla que ordena crímenes en las cercanías del Boulevard Venezuela y también responsable de disparar con el fusilarma que abandonó en su desesperación por escapar. El sujeto que fue capturado con el fusil se tiene conocimiento de que es el que lidera aquí lo que es la estructura de la MS, pero van a ser las investigaciones que van a dar más acerca de esa información que se tiene hasta el momento. Los agentes buscaban minuciosamente. Su meta era encontrar más criminales en cualquier escondite, incluso en las orillas de un río. En las casas revisaban cada cuarto y cualquier espacio donde los pandilleros pudieran esconder armas o drogas, mientras que otros policías revisaban a cualquier sospechoso de estar vinculado a los criminales y consultaban sus datos en el sistema policial. La patrulla reacciona, las patrullas cercanas también nos hemos sumado a la intervención y de esa manera se ha logrado controlar no solamente a los sujetos que aparecían en ese video. Los tres detenidos por atacar a los agentes de la sección táctica operativa fueron subidos a una patrulla y trasladados a un centro de detención policial, mientras que los otros dos que grabaron en video fueron finalmente presentados. Uno de ellos, identificado como Salvador Alberto Aguilar, es el que portaba el arma en la mano y el otro terrorista es un menor de edad. Ellos están tratando de intimidar a otras personas circulando por esta comunidad con armas en las manos y tratando de dar mensajes amenazantes contra la población. Entonces, con nuestro deber de proteger a la población, pues hemos venido a tomar control de ese asunto y a poner las cosas en orden en esta comunidad. Las autoridades destacan que los videos y la información que surgen en las redes sociales sobre posibles crímenes también es utilizada por la inteligencia policial para localizar a los delincuentes. La policía advierte a los pandilleros que no permitirán que estos intimiden a la población y que están dispuestos a perseguirlos en cualquier comunidad y en cualquier momento. Para Carasus y Noticias, Bayron Martínez.